Saludos ahí para los hermanos lejanos de parte del Chacho, recordando lo que es la Furia Pampera para la Furia Virgencia de Los Ángeles. Aquí con el primo de los Ramírez, el Chacho de los Campos de Buenavista y el Río Molino. Aquí estamos con el Chacho en el Cantón La Laguna del Palo Galán, con el Chacho el fundidor de la Furia Pampera. Aquí estamos. Ahora quiero que te pongas esta y esta y que la vas a igualar dos. Aquí está. Ahí ponga el hielo, mi amor. Me voy a poner esta, no, te la vas a llevar a las dos. Esta yo la recupero después, la mandamos a hacer más. Puro Firpo. Sí, aquí estamos. ¿Tenés el video ahí? Bueno. Puro Firpo, puro Firpo. Aquí estamos los Firpenses. Ahí estamos. Y los del Senor, campeón. Desde Usulután, para toda la gente que está en las redes sociales, con el Chacho. Y para Los Ángeles y mi gente de la familia, los hermanos lejanos. Ahí está. Puro Firpo, de Los Ángeles, de Usulután, para Los Ángeles. Ahí está. A Ceres. Ahí está. Ahí está.